Nuevas actividades se han ido generando en este momento, en esta última década y por supuesto creció la cantidad de ingenieros especialistas. Para eso se necesitó un Zoom para reunirlos. El sueño de la casa propia y por eso dialogábamos al respecto con ellos y después nos vamos a enfocar específicamente en lo arquitectónico. Siempre anhelamos tener un lugar propio donde desarrollar cursos, capacitaciones, etc. Nuestra matrícula es realmente muy importante, compuesta por diversas, más de 50 profesiones, entre ingenierías y licenciados, y cada uno con sus inquietudes. Entonces, bueno, esto fue algo que lo pergeñamos, lo soñamos desde hace mucho tiempo. De la casa propia, es el sueño de la casa propia. Hacia fines del año pasado, sí. Bueno, un sector destinado a todas las profesiones, como decías vos, y un lugar de reunión que está muy bien equipado. Sí, sí. Este es un salón de usos múltiples. No solamente va a estar orientado a capacitaciones, cursos, perfeccionamientos, sino reuniones de comisiones. Nosotros en el colegio tenemos distintas comisiones de trabajo, inclusive para las reuniones que hacemos con el Distrito 2, con el Colegio de Rosario. O sea que, y cualquier otro tipo de actividad, la tenemos pensada para actividades del tipo académico. Este es sueño cumplido, siempre después se viene el próximo, ¿cuál es? Y el próximo, y lo ideal sería integrar un espacio como este con el colegio. Claro. Pero por ahora lo tenemos un poco más hacia futuro. Dijiste, todas actividades académicas, pero por ahí vi las herramientas para un asado. Por supuesto. Que todavía no están usadas. Todavía no. Tenemos que inaugurar todavía la parrilla. Esa es la frutilla del postre, digamos, por supuesto. Y es lo que convoca, normalmente, es lo que más convoca a que se formalicen las reuniones con mayor cantidad de participantes. ¡Gracias!